Bueno, nuclear número 4, esta vez sí que me costó, me costó bastante más que la número 3, pero bueno, está bastante bien, así que podéis verla, está bastante entretenida, además no es con la UMP, es con la P90, como os digo, yo soy un tío de subfusiles y es que, como os dije ayer, la P90 tenía que caer una bomba nuclear y aquí cayó, aquí os la traigo, así que nada, espero que la disfrutéis y nada, venga, hasta el siguiente. Double kill Double kill Got the spree ¡Suscríbete al canal! Frenzy Double kill Double kill Overkill Overkill